¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, horario especial en este día jueves, porque al finalizar nuestro programa juegan Atlético Tucumán y Rosario Central, Caruso haciendo así, claramente, por Rosario, los tucumanos muy atentos a lo que puede llegar a ocurrir, todo depende también de otros resultados, pero con chances de salir campeón, así que eso cuando terminemos, cerca de las 9 y cuarto, 9 y 20 de la noche. Pero antes, un Desiguales con de todo, como solemos decir, en instantes sentada en el living de Desiguales, la ex ministra de Economía de la Nación, Felisa Michelli, para hablar de la inflación, para hablar de un plan de estabilización, ¿qué significa? ¿En qué consistiría? ¿Congelamientos? ¿Hacer acuerdos con quién? ¿Qué pasa con el dólar o los dólares? Bueno, son todos temas que por supuesto vamos a tocar con la ex ministra de Economía. Y atención, Caruso, porque llega Indiana Jones de las candidaturas presidenciales. ¿De qué me estás hablando? El Indiana Jones, saben todos quién es Indiana Jones, ¿no? Estás muy en modo cine, ¿puede ser? Sí, estoy muy en modo cine, no sé qué me pasa. Pero la famosa música de Indiana Jones que todos conocemos va a sonar hoy en Desiguales porque exploramos candidaturas presidenciales con uno de los especialistas que tenemos aquí en el programa. Y además vamos a hablar también con el intendente cristinista, porque así se define, de Pehuajó, Pablo Zurro, corazón de la provincia de Buenos Aires. ¿Quieren paso? ¿No quieren paso? ¿Quieren desdoblar los municipios en la provincia de Buenos Aires? ¿Se lo pedirían al gobernador Axel Kicillof? ¿Y cómo se ve en territorio todo lo que tiene que ver con una situación económica muy pero muy complicada? Bueno, pero ya nos conocen fanas de estos encuentros en donde la cúpula empresarial confiesa, en un montón de sentidos, confiesa lo que está pensando respecto de la Argentina. Hablamos del coloquio idea que se está desarrollando en Mar del Plata y que ya tuvo un desarrollo y tuvo varias definiciones. Es cierto, vamos a compartir una, es cierto que aparecieron algunos díscolos, ¿no? Que dijeron cosas que, bueno, en general no suelen abundar, líneas de pensamiento económico que no suelen abundar en estos encuentros empresariales. Pero observen, para muestra basta un botón respecto de la línea más tradicional. Invitaron a Xavier Sala y Martín, es un profesor de Economía de la Universidad de Columbia. Es cierto que es un fulano de tal, a esta hora de la tarde por la televisión pública, es un fulano de tal. Al menos parece un exurtidiferea, pero no lo es. Pero tampoco lo es. Sin embargo, dice algo, insisto yo, ¿no? Confiesa cosas que la elite económica en general piensa respecto al rol de los estados y los gobiernos y la política. Analicemos la frase. El papel del gobierno no debería ser elegir sectores con potencial productivo y exportador, sino crear las bases institucionales de seguridad jurídica y previsibilidad para que sean las empresas las que se ocupen de invertir y desarrollarse. Es decir, los gobiernos no tienen que planificar. ¿Cómo era planificar la economía un gobierno? No. Lo que tienen que hacer es el estado canchero. No canchero de canchero, sino el estado que marca los límites de donde se juega y que sean las empresas las que decidan. Ahora explica por qué, y esto es peor. Los gobiernos van a ir cambiando con el correr del tiempo y no tienen los incentivos para invertir que tienen las empresas. ¿Qué es lo que está confesando este profesor de Economía de la Universidad de Colombia, Xavier Sala y Martín? ¿Es argentino? Creo que no, ¿no? La verdad es que no lo sé, entiendo que no. Catalán, ahí está. Catalán. ¿Qué es lo que está confesando? Lo que está diciendo es, che, política, correte que estamos ganando vita. Que se corran los gobiernos, córranse. No nos molesten en nuestro proceso de aprovechar sus recursos naturales, planificar nosotros de qué manera queremos extraerlos y hacerlos de rentabilidad, transformarlos en riqueza propia para nuestras empresas. Ustedes córranse. Porque jamás un gobierno, jamás la política, miren esto, van a tener los incentivos para invertir que tienen las empresas. No, el único interés de los gobiernos, el único interés de la política es representar a sus pueblos. Es una cosa bastante menor, pero que se reconoce como enemigo de quién? Bueno, de los intereses de las empresas y la rentabilidad que esperan sacar de países como la Argentina. Después dice algo así, un chantaje muy violento. Dice, Argentina tiene un periodo de ventana para aprovecharlo. Si los argentinos y argentinas no lo hacen bien, se quedan afuera del mundial. No, y peor aún, dijo, Jeff Bezos nunca podría haber sido argentino, porque Amazon no se podría haber creado acá. Bueno, acá se creó un mercado libre. Claramente no tiene el volumen que tiene Amazon, porque la región y las personas que lo utilizan es distinto. Pero, dice y llanamente, tiró esa frase así como máxima de su pensamiento. Bueno, no son pavadas, son cosas muy trascendentes porque, insisto, le dicen lo que piensan quienes conducen las empresas. Otra noticia importante de la jornada de hoy. Hay una asamblea anual del Fondo Monetario del Banco Mundial, y allí habló el director del departamento occidental, Ilan Golfan, y dijo lo siguiente, esto lo podemos charlar también con Felisa Micheli en un ratito nada más. Dijo, no queremos otras medidas sino la implementación de lo que ya existe respecto de la Argentina. No queremos otras medidas. Lo que está, lo que se acordó con el fondo es el plan económico, parece estar diciendo el referente del departamento occidental. No toquen nada. No decidan ninguna otra cosa. Bueno, se está hablando muy fuerte de un plan de estabilización, ahora vamos a explicar, vamos a tratar de entender de qué se trata. Pero es muy fuerte también decir, lo que está es lo que acordamos con el fondo. No hagan más nada. Hay que implementar lo que existe. No queremos más medidas. Acá estamos hablando nuevamente de soberanía. Acá se está discutiendo también la soberanía de un gobierno elegido por representación popular, al revés de lo que ocurrió con el préstamo que condicionó la política argentina y que no la decidieron los pueblos. No se decidió por Congreso Nacional, la decidió en 10 días, 14 días, un par de personas. Al mismo tiempo, Cristalina Giorgieva hoy volvió a hablar de la inflación argentina. Digo, es lo que hay que controlar. Bueno, ¿cómo se controla? Es la pregunta si no se pueden implementar nuevas herramientas o pensar nuevos caminos. Difícil, difícil tarea. Muy complejo. Vamos a Living con nuestra invitada. Y en un rato nos metemos con Néstor, con Flor y con Pablo Ibáñez, por supuesto. Y con el explorador. No, no sabemos quién es todavía. Ya lo van a descubrir en un rato. Viene con traje y todo. Hola. ¿Cómo estás, Felisa? ¿Cómo estás? Gracias. Qué gusto estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Para nosotros también. Gracias por venir. Bueno, por supuesto tenemos ganas de conocer tu mirada general del momento de la política económica de la Argentina. Pero ¿nos explicas qué es un plan de estabilización que empieza a sonar cada vez más fuerte? Bueno, siempre en economía se habla de un plan de estabilización cuando ese plan trata de controlar la inflación y ataca las variables macroeconómicas que son básicamente el déficit fiscal, la emisión monetaria, la tasa de interés, para que se coordinen entre sí y en algún momento, supuestamente, la coordinación de estas variables permitiría bajar la inflación. Esto es lo que se llama plan de estabilización. En general, esconde un proceso de ajuste del sector público y también no es lo mismo que un plan productivo o un plan de crecimiento, donde además de las variables macro se consideran las variables sectoriales para que los distintos sectores de la economía puedan ir avanzando, produciendo, generando empleo. ¿Pero qué pasa con los precios y los salarios? Porque se habla como parte del plan de estabilización de un congelamiento de precios y salarios. Bueno, muchas veces los planes de estabilización incluyen acuerdos de precios y salarios, que se llaman políticas de ingresos. No es lo más común. Generalmente, los planes de estabilización van más por la reducción del gasto público, de la emisión, el alza de la tasa de interés, y a veces se agrega este componente de precios y salarios, que a mi juicio no es cerrado incluirlo, incorporarlo en un plan de estabilización, sobre todo cuando los niveles de inflación son tan altos como los que hoy estamos viviendo. Porque seguramente ustedes habrán notado que los salarios, por más que se ajusten, van siempre por detrás de la inflación cuando es tan vertiginosa como es en este momento. Claro, porque ahora muchos sectores de los gremios están obteniendo aumentos salariales que están en concordancia más o menos con la inflación, pero van detrás. O sea, van a cobrar el aumento cuando ya la inflación aumentó un 10 o un 15%. Ahora, Felisa, de lo que se habla puntualmente, porque estamos hablando de algo que puede llegar a ocurrir, esa es la especulación para el mes de noviembre, incluso se dice, sería congelamiento de precios, salarios, dólar y tarifas por cuatro meses, con el objetivo de desindexar un poco. ¿La ves viable? Pero no solamente económicamente, políticamente. Bueno, ese es el componente que todo acuerdo de precios y salarios debe tener. Un Estado que coordine estas cuestiones y que además, a mi entender, para que exista hoy en la Argentina esa posibilidad, debería contener un aumento de salarios previamente para que cuando se llegue al momento de la estabilidad de precios y salarios, los salarios estén un poco mejor que los que están en la actualidad. Claro, congelar esta escena sería una escena muy desigual. Muy desigual, porque no nos olvidemos que hoy aquí en la Argentina, quienes trabajan y tienen un empleo en blanco, también son pobres. Por eso es una nueva problemática. Si congelamos ahora los salarios, vamos a dejar en la pobreza a muchos de los que hoy ya están, y por ahí sería bueno subir un escalón los salarios. O sea, un aumento por decreto o un bono o algo, y luego sí por ahí congelar. Exactamente. Yo lo veo más positivo si fuese de esta manera. ¿Y ves al establishment económico dispuesto a aceptar? Bueno, es que acá es muy difícil el establishment económico nuestro, porque si uno mira la evolución de los precios del último año, por no ir más atrás, pero desde que asumió el gobierno, incluso en la pandemia, hubo una intención de estos sectores de recomponer sus márgenes de ganancia muy rápidamente, que los habían perdido durante el gobierno de Macri, cosa rara, porque ellos son los principales defensores de esas políticas neoliberales que se aplicaron en ese momento. Sin embargo, perdieron plata en ese periodo, y trataron de ganarla rápidamente, aún en pandemia. Cuando la demanda agregada estaba caída, igual aumentaron los precios de una manera bastante importante. Acordémonos que la inflación de ese año fue del 30 y pico por ciento, el año pasado 60, este año vamos para 100. Entonces, yo creo que tenemos un sector empresario que ha tratado de recomponer ganancias muy rápidamente a expensas de todos nosotros, y que todavía lo está haciendo. Y que además, tengo la idea de que si está en la mente el gobierno hacer un plan con acuerdo de precios y salarios, tampoco debería ser anunciado tanto públicamente, porque ya sabemos lo que pasa. Es como que hay una anticipación de estos sectores, y bueno, uno a veces no ve con justificación estos aumentos, porque uno ve que el aceite y el azúcar, cosas imprescindibles, están aumentando entre un 20 y un 30 por ciento a veces de semana a semana. ¿Y cuáles son los costos que justifican esos aumentos? Cuando el dólar está quieto, cuando los salarios no están incidiendo de una manera tan gravitante hoy en los costos de las empresas, grandes, ¿no? De los grandes. Entonces, me parece que acá hay que restablecer reglas de juego que tienen más que ver con defensa de la competencia, visto que tenemos sectores muy concentrados, monopólicos u oligopólicos, en algunos casos, de estos bienes. Son pocas empresas los que los fabrican. Entonces, en otros países del mundo existen tribunales o instituciones de defensa de la competencia o antitrass, que son muy efectivas y que ponen multas y que tienen mucho prestigio en la sociedad, porque son las leyes antitrass de otros países que se cumplen. Acá existe una ley de defensa de la competencia y una comisión de defensa de la competencia, pero algunos se han enterado acaso de alguna multa, de alguna investigación. No, trabajaron muy bien con el tema del fútbol, de los derechos deportivos, ¿no? Cuando se juntaron Fox con Disney. Ahí hicieron que existiese como una separación, etcétera. Sí, una desinversión. Pero básicamente, esto es algo que deberíamos ver todos los días y que institucionalmente está bueno que empiecen a jugar, porque, bueno, es una institución que tenemos dentro de lo que es el sistema capitalista hoy vigente en la Argentina que se utiliza en todos los lugares del mundo. Es incuestionable que esto ocurra, ¿no? Flor. Sí, un plan de estabilización hablaste de qué pasaría con los salarios. Ahora, ese congelamiento que se habla cuando se habla justamente de un plan de estabilización, ¿qué pasaría con el dólar? Hoy un dólar oficial mayorista que lo tenés en 150 pesos. ¿Ese dólar lo congelás como estás o habría que, que tiene que dar un salto, una devaluación? Yo creo que el dólar que existe hoy en el mercado oficial es un dólar competitivo para las empresas exportadoras y también pone un buen precio para los insumos importados que se necesitan para la fabricación de muchos productos que se hacen en la Argentina. Entonces, me parece que una devaluación de ese tipo de cambio ya daría una cuota de inflación adicional antes de que se empiece el acuerdo. Me parece que ese tipo de cambio debería quedar estable o seguir las reglas que se fijen en esos cuatro meses, pero no que haya una devaluación previa porque eso ya implica, no sé, como esa cancha de la que vos hablabas que tenemos que marcar una marcación de la cancha muy a favor de los exportadores que me parece que hoy tienen un dólar competitivo. Pero hoy, con el dólar como está, a 150 pesos el mayorista, el Banco Central todos los días sistemáticamente viene vendiendo dólares desde que terminó el dólar soja. Entonces, ese dólar, por más que sea competitivo, ¿qué pasa con eso? Bueno, esto obedece a otro fenómeno que tiene fundamentalmente que ver con que el Banco Central ha hecho una gestión de las reservas internacionales que ha sido, a mi juicio, algo defectuosa en el sentido de que no acumuló durante dos años y medio que vamos llevando en este gobierno el superávit comercial externo, que hubiera sido muy ventajoso tenerlas a esas reservas acumuladas para poder hacer frente a estas presiones devaluatorias. ¿Y dónde se fueron esos dólares si no los acumuló? Bueno, se vendieron para distintas cuestiones como, por ejemplo, importaciones que no eran imprescindibles. Esta cuestión de que nos hemos enterado a posteriori respecto de la compra de determinados elementos de lujo, como autos, yates o avionetas, que quizás no fueron imprescindibles para la economía. Entonces, cuidar las reservas implica hacer un sistema de importaciones transparente y que realmente nos permita tener la certeza de que se contará con las divisas para pagar los insumos esenciales. Se habla mucho, Felisa, perdón que me meta ahí porque estás justo en la pregunta, se habla del acceso a dólares que tuvieron empresas que estaban endeudadas y que eso debería haber sido mejor regulado. ¿Lo ves de esa manera o nos podés explicar un poquito mejor? Sí, lo veo totalmente de esa manera, lo iba a decir. Quizás es uno de los primeros componentes en los cuales se gastaron las reservas y que yo hubiera hecho de otra manera distinta, o que por ahí uno lo cuestiona porque se podría haber hecho de una manera diferente. Ustedes saben que durante la gestión de Sturzenegger en el Banco Central se levantaron absolutamente los registros de endeudamiento privado. ¿Qué significa eso? Que una empresa, por ejemplo, muy grande, emitía una obligación negociable o tomaba una deuda en el exterior, vamos a suponer 100 millones de dólares, y esos lo anotaban en un registro, me endeudé con 100 millones de dólares en este bono que emití o en este banco con el que contraje el dólar. Entro los 100 millones de dólares a la Argentina y le digo al Banco Central de ahora en adelante tengo que pagar 10 millones de dólares los próximos 10 años. Y el Banco Central con ese registro, así todas las empresas, sabía cada año cuántos dólares tenía que pagar efectivamente del endeudamiento del sector privado. Hoy por hoy, al Sturzenegger haber levantado esta regulación que existió durante todo el kirchnerismo y no se volvió a implementar, vienen las empresas y con declaración jurada le dicen al Banco Central yo tengo que pagar 20 millones de dólares, ¿de qué y de esto? Y todos sabemos que sacar dólares para pagar deuda, el tipo de cambio oficial es una gran ventaja, porque en paralelo hay una brecha, estos dólares financieros, digamos el MEP o el contado con liquidación, hay una brecha tan grande que es una ventaja muy importante que han tenido las empresas que a declaración jurada se han llevado divisas para hacer este pago. A mi juicio creo que sería también importante volver a contar con este registro, no para prohibir a las empresas que... O sea, nunca se volvió a implementar el registro ese. No, nunca se volvió a implementar, no. Y no sabemos el por qué, supongo que considerarán que no es necesario. A mi juicio es importante, porque yo no soy de la idea de prohibirle a las empresas que paguen sus deudas, porque eso las haría entrar en default, son empresas argentinas o que operan acá en nuestro país. Sí, las trabajan en Argentina. Exacto, pero sí sería estricto en cuanto al uso de las divisas, porque todos sabemos que financieramente cuando se hacen las maniobras del back to back o del autopréstamo, muchas cuestiones financieras que ya fueron estudiadas, analizadas y sabemos que existen en todo el mundo, no solamente en nuestro país. Entonces es importante tener ese registro. Y esto sería bueno también considerarlo para futuro, porque todavía queda, el país no solo se endeudó durante el macrismo el sector público, se endeudó el sector privado y se endeudaron las familias. Entonces todavía queda mucha deuda privada por pagar, mucha deuda de provincias por pagar y mucha deuda... O sea, no es algo que ya pasó, tiene sentido todavía... No, tiene sentido todavía replantearse estas cuestiones. Buscar una manera más global de administrar las reservas y las divisas que vienen del comercio exterior. Ustedes piensen que en la Argentina solamente el Banco Central tiene acceso a los dólares que se generan por el comercio exterior. Hoy el endeudamiento está cerrado para la Argentina. Ya con los organismos públicos, con el crédito del fondo, tenemos todos los cupos prácticamente cumplidos. Y con el sector privado, bueno, se reestructuró la deuda hace un año, un año y medio, y habrá que pagarla a partir del año 2025, que es como está previsto, ¿no? Néstor. Sí, quiero volver un segundo a este esbozo de plan de estabilización. Usted decía recién que había que dar una suerte de bono para mejorar la situación de los trabajadores y los asalariados para de alguna manera emparejar. Al mismo tiempo, describía una situación empresaria casi voraz por esos recursos. De hecho, marcó la evolución inflacionaria que tiene buena referencia con eso. ¿Cómo imagina que el sector privado podría pagar ese bono a los trabajadores? Y lo podría pagar resignando, fundamentalmente, su tasa de beneficio. ¿Y los ve predispuestos para eso? Bueno, es que justamente yo creo que para que exista un acuerdo de precios y salarios tiene que haber un Estado que motive, participe, incentive, estimule esta decisión del sector privado. Pero vio feliz a lo que se dice en IDEA. El gobierno en realidad es un obstáculo. Y bueno, pero eso es lo que tenemos que cambiar. O sea, y nosotros que somos defensores del frente de todos, de este gobierno, de sus políticas, también tenemos que jugarnos y decir es imprescindible que el Estado participe a favor de los más vulnerables, que son los trabajadores y los sectores incluso que hoy ni siquiera están registrados, ¿no es cierto? Dentro del trabajo hay mucha informalidad. Entonces, me parece que la cuestión política es fundamental para convencer a estos actores y además porque yo siempre tengo la convicción de que el Estado tiene múltiples herramientas para negociar con el sector privado. Ustedes saben que muchas veces el Estado no tiene una inteligencia común en distintas áreas y por un lado concede una y el sector privado por el otro le está sacando otras cosas. Entonces, me parece que un plan de estas características exige un Estado inteligente, bien coordinado para poder negociar con el sector privado. Si no, en general, no nos va bien. Lo que tiene masa es que ha logrado concentrar en economía, que a mí me parece un diseño institucional muy adecuado para esta etapa, casi todas las áreas de la economía, antes estaban separadas la agricultura, la industria, la hacienda pública y ahora está todo junto. Y eso me parece acertado porque de alguna manera lo que yo estoy concediendo en una liberación de impuestos a un sector, en un antidumping a otro, lo puedo exigir como Estado, si lo veo de manera coordinada, bueno, ahora yo te ayudo con el antidumping o te ayudo con este reintegro impositivo, ustedes ayuden en participar de esta manera, ¿no? Y de esto que estoy diciendo, hay cantidad de esquemas de colaboración del sector público con el sector privado. Desde tarifas que tienen algún tipo de ayuda o de subsidio, desde impuestos que son más baratos, desde detracciones, incluso ustedes saben para la seguridad social que hoy las empresas pueden sacar una parte de lo que pagan en seguridad social para que tengan un menor costo laboral. Entonces el Estado maneja una cantidad de instrumentos, incluso el acceso al mercado cambiario, tiene que ser materia de negociación para que el sector privado venga y diga si apoyamos esto por cuatro meses o por un tiempo prudencial que se establezca, ¿no? Bueno, si hablamos del sector privado, hablamos del coloquio IDEA, sin ninguna duda. Flor tiene información sobre qué está pasando allí, pero antes, un informe. Si crecer es un gran esfuerzo, creo que todos tenemos que ceder un poquito para poder lograrlo. Y de ahí el nuevo nuestro coloquio, ceder para crecer. Y cuando digo ceder, no es capitular, sino tener la empatía necesaria, como dice el doctor Lipera, para transigir buscando un punto medio que nos lleve a un estadio mejor. Para mí ceder para crecer tiene que ver, es decir, no tiene que ver con una sesión salomónica, es decir, no es una cuestión de decir, bueno, vamos a mitad y estamos bien. Porque la condición es que tenemos que crecer, digamos. Esa sesión, ese ceder tiene que generar algo más. Cualquier dinámica de sesión no puede ser salomónica, sino tiene que ser inteligente. A mí me parece que tenemos con la sociedad, el sector privado, una deuda pendiente. Si uno mira encuestas de qué se opina de los empresarios, en general, salvo las pymes que zafan un poco más, digamos, en esas encuestas, en general cuando uno habla de empresa, la visión es bastante negativa. Y ahí nosotros tenemos que, otra vez, interpelarnos y asumir la responsabilidad de eso, no volcarlo todo en la sociedad. Siempre estamos buscando excusas, siempre nos escudamos atrás de algo, o atrás de una crisis, o atrás de una coyuntura. Y estoy convencido que tenemos que dejar de hacer eso y tenemos que empezar a poner la Argentina primero. Entonces, yo ahí coincido mucho con esto, ceder para crecer. Ahora, si hablamos de ceder, claramente no podemos ir a pedirle a los que menos tienen que sean los que cedan. Ese modelo está totalmente agotado. Las funciones objetivas propias no hacen o no conducen a máximos para la sociedad. ¿Qué es lo que hace la diferencia para que eso ocurra? Son buenas reglas de juego. En ese objetivo, en esa búsqueda de esas reglas de juego, a veces, vamos a tener que ceder. Bien, resumen de lo que ocurrió hoy, en la jornada de hoy, en el Coloquio de Ideas de Mar del Plata, Flor. Bien, y vamos a desarrollar entonces quién tiene que ceder en base a lo que vino pasando desde ayer que comenzó el Coloquio de Ideas hasta hoy. Después me voy a meter con ese último empresario que escuchaban sobre el final del informe, que... Medio díscolo, ¿no? Sí, generó muchas críticas en los pasillos del Coloquio de Ideas y decían qué viene a decir esto que nosotros tenemos que ceder si ni siquiera viven en el país. Ahora les voy a contar bien quién es Sebastián Sera. Estuvo tranquila la cena, ¿no? Sí, arrancó tranquila la primera cena. Arrancó tranquila el Coloquio de Ideas, pero para resumir un poco el quién tiene que ceder, la respuesta de todos allí es el meme de Spider-Man. No sé si lo conocen. Trajimos para mostrarles el que todos enseñaban. Sí, claro. Sí, claro. Ahí, vos sos el que tiene que ceder, no sos vos, somos. Vamos a ver. Los empresarios le dicen al Estado, el Estado le pide a los empresarios, en el medio aparecen los sindicatos, que también andan señalando. ¿Quién se señala a quién? Vamos a desarrollar entonces. Estuvo allí el gobierno de la mano de José del Vasco de Mendigure, secretario de Industria, que dijo en el escenario y también ante el diálogo con distintos periodistas, lo que se lee ahí, lo que hay que ceder entre todos es la inflación. ¿Y cuál es el señalamiento del Vasco? Como representante del gobierno allí, dice a los empresarios. ¿Qué es lo que viene pasando? Lo que comentaba Felisa Michel y que la rentabilidad viene muy bien en los últimos años. Los empresarios acceden a un dólar oficial que mencionábamos de 150. El que está del otro lado seguro dice, yo no puedo acceder a ese dólar. ¿Existe ese dólar? Claro, existe ese dólar para los empresarios. Sí que existe para ellos. Claro. Lo que pasa es que muchos se dan vuelta y venden, y no venden al dólar de 150, venden a un dólar de mayor denominación. Entonces ahí se produce una rentabilidad muy grande que se da, bueno, también producto de la brecha cambiaria. Y entonces lo que ocurre ahí es el Vasco pidiéndole a los empresarios que se dan. Del otro lado tenés a los sindicatos que también estuvieron en el coloquio idea y que también se andan señalando ahí como el meme de Spiderman, que decían a los empresarios, le dijeron, ustedes siempre piden la reforma laboral, decía ahí tanto Piñatelli, que estuvo desde Les Mata, como también Gerardo Martínez de la UOCRA. Pero en vez de la reforma laboral pedimos la reforma empresaria nosotros también. Dicen, nosotros cedemos, si no miren nuestros salarios. Los salarios históricamente muy bajos hoy en Argentina. Y por último los empresarios que están con un tono bastante conciliador. Sabemos, históricamente, los discursos del coloquio idea son siempre a favor de reducir el déficit, bajar los impuestos. Este año sobre el escenario hay como un discurso más conciliador. De este año no vamos a pedir bajar los impuestos, no vamos a pedir la reforma laboral. Pero, decíamos ayer, abajo del escenario se mencionan otro tipo de cuestiones. Y de hecho, atención, porque mañana, si uno entra al sitio web del coloquio idea, va a haber un panel que se llama Finanzas Públicas, nuestra propuesta. Lo va a presentar un economista, si lo vemos, eso es lo que va a pasar mañana en el coloquio idea. Y allí los empresarios entonces van a llevar su propuesta de cómo sanear las finanzas públicas del país. ¿Por qué las empresas tienen que explicarle a un gobierno de qué manera tiene que manejar sus finanzas? Bueno, es la propuesta que van a hacer. Bueno, está bien, entonces que los trabajadores puedan participar en las decisiones que toman las empresas. Bueno, ahí lo... No puedo que propongan eso. Lo que te dicen, ahí va a haber un economista justamente, que es, bueno, tiene una consultora y también asesor de idea. O sea, lo que dicen los empresarios es, nosotros no le queremos decir al Estado lo que tiene que hacer. Pero bueno, la propuesta va a estar ahí, se va a transmitir en vivo. Hoy este año no hay YouTube del coloquio idea para el común de la gente que siempre lo podía ver por YouTube. Hay un... Están los periodistas que están allá en Mar del Plata, en el Sheraton, o hay un Zoom para algunos periodistas también. No hay transmisión en vivo. No, claro, no se les va a escapar algo como lo que pasó con Brown, ¿no? No hay transmisión en vivo, sí, después van subiendo algún que otro video a la cuenta YouTube. O sea, si uno quiere verlo entero, ¿no puede? Si uno está carácter, ¿no? No como ocurría en los años anteriores. Sí están subiendo algunos videos al canal de YouTube, pero no en vivo, digamos. Y por último les decía, les prometí contarles quién era ese último empresario que decía, yo soy empresario, pero los que tenemos que ser somos nosotros, no los que están mal. Algo que no estamos muy acostumbrados. Claro, vos dijiste que cuando bajó del escenario a ese le daban la mano, pero después decían, ese, ¿qué? ¿Qué trajimos? Claro, muchas gracias. Claro, era como, gracias por venir. Sí, muy amable. Claro. Anotamos tu propuesta. Claro, en la máquina era invisible. Primero esa, el famoso bien solo. Sebastián Seria es un empresario, tiene una empresa de tecnología y finanzas, no vive en Argentina, vive en Londres, vivió en Estados Unidos. Muchos en los pasillos decían, este que no viene a decir si no vive acá. Claro. Sebastián Seria, de todos modos, también dijo otra cosa, que no sé si ustedes la van a relacionar con algo, dijo, no está bueno estar en otro país y hablar mal de Argentina. No sé si lo relacionan con alguien. Más que le dijo que éramos unos frustrados. Claro. Sí. O puedo pensar en Marcos Galperín también, que es Uruguay, que vive en otro país y habla muy mal de los argentinos. ¿Por qué? Porque Sebastián Seria, así como lo ven, es un doctor en matemático, fue al colegio Ilse de la UBA, estudió en la UBA y ahora que vive afuera se puso a pensar y dijo, en la UBA me ayudó mucho. El último edificio que se inauguró en Ciencias Exactas lo financió él, también financia un think tank, digamos, un centro de investigación que está en Argentina, que da mucho trabajo, que se llama Fundar, lo financia él entonces y él es entonces ese empresario desconocido y criticado allí en el coloquio de ideas. Se quedó, yo me muero por la cena esa, ¿no? En la que se lo van encontrando, abracito va, abracito viene. Porque digo, la rosca, Flor, y lo que se va diciendo está en esos encuentros, Felicia vos también lo sabés, ¿no? Con un vinito. Hay que pasillear mucho en esos lugares. Hay que rosquear en el buen término, ¿no? Sí, claro. Pero aparte lo que él dijo fue en el discurso inaugural, no fue un panel. Así arrancamos, digamos. Si arrancamos, se me imagina la cara de todos los que estaban viendo, me dicen, arrancamos así, muchachos, ¿cómo terminamos esto? Bueno, pero fíjense ustedes que debe ser, perdón, la primera vez que un empresario dice en el coloquio de ideas, tenemos que ceder, porque los que están peor que nosotros es imposible que le pidamos que cedan algo. A mí no me parece menor ese detalle, porque no se decían estas cosas nunca jamás en ese tipo de coloquios. No sé si servirá para algo, ¿no? Pero quiero marcar esa diferencia. Está dicho. Marca una postal, ¿no? Porque parece haber sido el único tipo que dijo algo medianamente razonable en ese contexto y es el más criticado por haber dicho eso medianamente razonable. Tampoco es que propuso bajar de la Sierra Maestra. No. Lo propuso. No más que eso. Y es el personaje más criticado. Y bueno, pero justamente eso da cuenta, ¿no? De cómo rompió un poquito esas reglas de juego no escritas que hay en este tipo de encuentros empresarios, ¿no? Me llamó la atención a mí este comentario porque se desmarcaba de justamente todo eso, ¿no? Se dio un cruce picante, digamos, entre José Ignacio de Mendiguren, el actual secretario de producción. Y Dante Sica, ayúdenme, ¿qué función cumplió en el gobierno de Macri? Ex-ministra de la producción. Ministro, o sea, su mismo cargo desde el ministerio, esto pasaba. Y me gusta hablar con Laro porque él tuvo la gestión. Y sabe que una cosa es manejar el PowerPoint y otra cosa es sentarte en un escritorio. Y vos sabés, Lalo, lo que cuesta gestionar. Vos estuviste en un gobierno que traía el mejor gabinete de los últimos 50 años. Sacó un cepo, terminó poniendo el cepo. Sacó las retenciones, terminó poniendo retenciones. Liberó tarifas, terminó congelando tarifas. La inflación, que la parábamos de taquitos, terminó en el 54 sin guerra y sin pandemia. No es tan fácil. Por eso, ¿a qué convoco? Hoy creo que todos, los que estamos actuando en política, yo en el campo empresarial, ninguno puede mostrar un éxito en materia antiinflacionaria. Entonces tenemos que venir con la humildad necesaria, no desde arriba del atril, dando cursos que después son inaplicables, y hasta aportar nuestros errores, porque de los errores también se aprende. Y esto para mí requiere un acuerdo más amplio, sobre todo en este eje que estamos trabajando hoy, que de la oposición, el oficialismo, los empresarios y los trabajadores. Vuelvo al tema automotriz. Hermoso. Bueno. Es lo que dice Mendiguren siempre, cada vez que lo hemos invitado, cualquier entrevista que da, pero lo mismo, que lo diga frente a empresarios o que lo diga ante el ex ministro de producción, bueno, siempre tiene un poquito más de valor, ¿no? Entiendo que está confirmado que cierra Alberto Fernández el coloquio. Bueno, va a ser interesante, ¿no? Si sigue con la idea del consensualismo al extremo o aparece algo de confrontación en un momento tan propicio para eso. Felisa, quiero preguntarte algo muy puntual que se discute poco o nada. Vos lo mencionaste. Los márgenes de ganancia de los sectores. Yo no sé si, para mí sería una utopía, ¿no? Que se discuta un margen razonable de ganancia. Pero quiero hacerte esta pregunta bien puntual. Vos fuiste ministra de Economía. Un sector, por ejemplo, el supermercadismo. Sí. ¿Tiene un margen de ganancia comparativo, por ejemplo, lo que ganan en Europa y lo que ganan en nuestra región o aquí en la Argentina? ¿Hay un margen, no sé, un 15%, un 20%? Debería haberlo. ¿Existe? Debería haberlo. Pero en nuestro país los márgenes de ganancia de las empresas son más altos en general, no solamente que de los países europeos, sino también de otros países de la región. ¿Y por qué? Porque nuestro país tiene una característica que la economía genera incertidumbre. No hemos tenido largos periodos de estabilidad y de certidumbre. Entonces, estos márgenes de ganancia, lo que yo explico no te lo va a decir un empresario, pero son preventivos. Aumento los precios por si acaso, por si después viene una devaluación, porque me quiero cubrir. Y es una conducta que tienen no solamente los grandes empresarios, sino el chino de la esquina de la casa de uno o un quiosquero, que dice no voy a vender esto a este precio porque después cuando me la viene la reposición es mucho más caro. Entonces, eso a veces se termina convirtiendo en un margen de ganancia extraordinario, porque no pasó lo malo que se esperaba que pasara, y entonces esto genera estos márgenes de ganancia diferenciales en la Argentina. Creo que tiene que ver con la incertidumbre, con que en nuestro país cada 10 o 15 años hay una crisis financiera. No lo justifico ni lo menciono como algo positivo, lo describo. Y me parece además... Pero no termina generando los problemas que después... O sea, es la profecía de tu cumplimiento. Es una consecuencia de una situación macroeconómica de inestabilidad, y al mismo tiempo es la causa de esa inestabilidad. O sea, es las dos cosas. Es el tema de Spiderman. Claro, exactamente. Es las dos cosas. Porque los empresarios que apoyaron muy explícitamente el gobierno de Macri, terminaron con una situación donde sus empresas bajaron de cotización y de valor, las que cotizan en el exterior, en un 30 o un 40% de algunas, la mitad. Eso hace caer sus valores, sus valuaciones, sus patrimonios. Generaron pérdidas. Empresas como Arcor, que en la Argentina generó pérdidas. Realmente, cuando pueden, tratan de recuperar eso en el menor tiempo posible. E incluso, en otros países del mundo, las inversiones que hacen las empresas, tienen un periodo de recuperación más largo, de 10 años, 12 años. En Argentina, el que invierte lo quiere recuperar a los 4 o 5 años. Y eso es porque no sabe qué va a pasar después de los 4 o 5 años. Parece que no, pero la estabilidad macroeconómica es muy importante. Porque si uno en su casa no sabe qué decidir sobre lo que va a hacer mañana, porque no sabe si su salario le va a alcanzar para tales cosas o no, y qué cuota va a poder pagar o no, imaginémonos un PYME que tiene que invertir 200, 300 mil dólares en una nueva máquina, en la ampliación de algo, porque a pesar de que las condiciones macroeconómicas están inestables, la producción está avanzando, la inversión está avanzando, la economía sigue en movimiento. Entonces, para todos ellos, la inversión, sacar esos 200 mil dólares o en un crédito, o de donde lo tengan guardado, es un desafío que tratan de pensar, bueno, voy a tratar de recuperarlo lo antes posible, para eso maximizan su tasa de beneficio. Y con las grandes inversiones pasan lo mismo. Nosotros como país, para salir adelante, tenemos que lograr una estabilidad macroeconómica que es fundamental. Por eso yo he sido muy crítica de la gestión del Ministro Guzmán, porque no se preocupó por lograr esta estabilidad macroeconómica, aún en pandemia, aún en el comienzo de la guerra. Porque no, ¿cuál fue su principal error, a tu criterio? Y a mi criterio fue no haber puesto el eje en la restricción externa de la economía argentina, haber concebido, como se hace habitualmente, que el principal problema de la inflación es el déficit fiscal, cuando en realidad el principal problema de la inflación en la Argentina es la restricción externa y la falta de divisas. Y eso me parece que hace a una concepción de la economía que engancha una cosa con la otra. Todas las cosas están relacionadas entre sí. Yo tengo una última pregunta, que no está relacionada a la economía, sino a las mujeres en la economía. ¿Cuándo vamos a ver mayoría de mujeres, o al menos mitad y mitad en un coloquio de ideas, en un debate económico? O sea, ¿cuándo las mujeres, o mejor dicho, ¿cuándo el mundo se va a dar cuenta que las mujeres también hablamos de guita y de números y que sentimos lo mismo por el vil metal que los varones? Bueno, mirá, vos sos muy jovencita. Yo soy muy mayor. Y hace mucho que me recibí de economista. Pensé que fue en el 75. No, por eso digo, te lo pregunto vos como mujer, exministra y economista. Si ustedes supieran la enorme diferencia que hoy se ve desde lo que era la cantidad de mujeres que había en la economía en el 75 y las que somos ahora, es maravilloso. Bueno, ¿cómo ha cambiado? Está bien, pasaron 40 y pico de años, casi 50, pero yo veo con mucha alegría cómo muchos lugares importantes son cubiertos por mujeres y me parece que de a poco lo fuimos logrando. Aquello que hace tanto tiempo parecía una utopía, hoy hay muchísimas mujeres ocupando lugares y espero que sea para bien, ¿no? Ojalá. Felicia, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes, muy amables, gracias. Bueno, ¿nos vamos al famoso explorador? Arranca la columna del señor Pablo Áñez, me parece, ¿no? No sé si lo vamos a buscar ahora o en qué momento. ¿Vamos yendo? Ok, ¿vamos a buscarlo? Pero me dijeron que venía con un videoclip de presentación o algo. Acá coordinan... Creo que tenemos una música, vamos a entrar en Clima Musical. Es jueves a la noche. Ahí está. Si no, vamos a ver la música. Aparezco acá. Ponételo. 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 Si no se le explotan, dale. Que no haya fotos, que no haya imágenes, que no haya captura de video. No se está viendo a nadie, que esté tranquila. Ahí va. Estamos. Déjatelo. La columna es con el... Pero vamos a dejar acá la exploración. ¿Ves qué lindo que es? Lo hizo la producción. Creo que lo produjo con sus propias manos. Yo estaba esperando que me lo des. Juancho Agosto lo estuvo toda la tarde trabajando con esa idea. Qué lindo, la verdad. Qué hermoso te queda. Muy bien, muy bien. Mucha elegancia. Es la ventaja de ser elegante, aquel que es elegante. A ver cómo le queda a Canuso. A ver cómo le queda a Canuso. Hay una... ¿La Yerina Jolie no hizo la interacción? No le entra. Voy a romper todo. Bueno, ¿de qué se trata esta televisión? Ahí estamos, los exploradores. Esto es desiguales, perdón, ¿no? ¿Sigue siendo desiguales? Sí, sí, por supuesto. Excelente. Podemos entrar un poco en un tono un poco más liviano, porque la realidad se encarga de advertirlos todo el tiempo, que está bastante complicado. Sí, pero voy a quedar en la mano. Entonces, vamos a poner un poco de música y vamos a entrar en este mundo de los exploradores. Dale. Porque uno ve que en este marco de cierta tensión, de cierta crisis, los distintos dirigentes salen buscando alternativas, salen a explorar distintas alternativas para encontrarle la vuelta, para posicionarse algunos políticamente. En el caso particular de Sergio Massa, que está por Estados Unidos, no hay que leer que únicamente con lo que ocurrió, con lo que mostró con los dólares, terminó su exploración en la búsqueda de alternativas, soluciones y demás. Se están evaluando otras medidas, incluso más allá de lo que tiene que ver con el plan de estabilización. Hoy vino con la expectativa sobre el Fondo Monetario Internacional. Ayer había obtenido lo del Banco Mundial, perdón, lo del BID, lo del Banco Interamericano, era ese fondo para las divisas. Pero hay un dato que lo tiene muy presente el Ministro de Economía y tiene que ver con lo que ocurrió con el dólar. Un número que se conoció en estos días que mezcla los datos del INDEC o combina o combina los datos del INDEC y los datos del Banco Central sobre el ingreso y salida de dólares por el turismo. Hay un número que por ahí lo vamos a ver, lo compartió un economista con el gasto... Cristian Buteler dice, según el INDEC, en agosto ingresaron 154.600 turistas extranjeros y salieron, wow, 233.600 argentinos. Primero, detenete ahí, primero, en ese dato. Uno debería pensar, con lo caro que está salir al exterior para los argentinos y con lo que, en teoría, barato es entrar, este número ya te sorprende, per se. Y esto ocurrió en agosto. Pará, y comparativo con el año pasado, si comparás en porcentaje, es 500% de aumento. Exactamente. De los que viajaron al exterior. Sí. Ahora... 470 y pico era. ¿Cuál es la lectura que se hace? Bueno, estamos en pandemia el año pasado. Bueno, claro, pero cuando vos le pones el número del gasto, que es la otra parte del tuit, que quiero mirar ahí, es... Según el Banco Central, el ingreso por viajes y otros pagos con tarjetas fue de 31 millones de dólares, 200 dólares por cabeza. Por turista. Y se fueron 627 millones de dólares, 2.684 por cabeza. Claro, se fue mucho más de lo que entró. 12 veces más. Eso explica, en parte, por qué el dólar turista y por qué la fragilidad con el tema de las divisas y por qué este famoso dólar Qatar, porque creo que lo charlamos en un momento, se especulaba que hay mucha gente que está usando la tarjeta de crédito para hacer compras en el exterior con el dólar, lo que se conocía como dólar solidario, para comprar, por ejemplo, propiedades en cuotas. Una tarjeta de crédito que pagabas 1.000 pesos, 1.200 pesos para una propiedad que estabas comprando en Uruguay a 70 cuotas, la pagabas con la tarjeta. Entonces, hasta ese número había a veces una ecuación que complicaba todo lo que tiene que ver con que no es solamente el viaje a Qatar, sino hay una dinámica que va más allá del dólar turista sobre la salida. Estamos hablando, solo en un mes, 627 millones, es prácticamente lo que se festeja que se consiguió... Del dólar soja. No, del BID. Ah, del BID. El dólar soja fue los 8.100, pero se celebra lo del BID, que fue un mega... 700. ...gestión, 700, 700, 700 millones. Estamos hablando de un mes. Pero aparte, no sé si lo notaron, pero digo, ni siquiera hubo una repercusión de queja ante este aumento del dólar turista, ahora llamado dólar Qatar. Es muy poco el grupo poblacional argentino que accede a eso. Bueno, si mirás lo que... No, pero un porcentaje a nivel nacional me refiero. Bueno, pero si mirás la cantidad de turistas, yo, a mí me sigue sorprendiendo. Ingreso y egreso teniendo en cuenta que la Argentina para los extranjeros está barata y el exterior para los argentinos está caro. Bueno, esto los datos demuestran. Pablo, la respuesta de por qué tantos que vienen al país, vienen 150.000 turistas a Argentina y no se liquida nada, tiene que ver con la brecha. El turista llega con el billete y no va al Banco Central y le dice... Por supuesto. ...te doy un dólar, me da 150 pesos. Y el mismo maletero del hotel le da 300 pesos. Y el hotel tampoco. El hotel no es que después lo que le cobra al turista, si eventualmente le paga en billete, después termina donde tiene que terminar. Bueno, en eso es la masa. Seguí explorando. En eso anda buscando eso, buscando alternativas. Va a seguir con exploraciones. Y ahora vamos a pasar a la segunda referencia que tiene que ver con la candidatura. A ver. No necesariamente, en este caso tiene que ver con la economía, sino con un perfil que está explorando Horacio Rodríguez Larreta. Hice una entrevista ayer muy larga en La Nación Max. Blanqueó romance. Me parece que ese primer dato, yo me iba a ir por otro lado para llegar a esa definición. A mí me gusta el living de intrusos. Todo. Esto es una apreciación muy personal. Pero si uno mira a todos los dirigentes de la política argentina, si hay un dirigente que tiene muy seteado lo que dice, cuándo lo dice, cómo lo dice y ante quién lo dice, ese es Horacio Rodríguez Larreta. Así claro. No ocurre ni con Mauricio Macri, no ocurre ni con Patricia Burri, no ocurre menos con Alberto Fernández o con otros dirigentes del oficialismo. Quizás Sergio Massa, que es bastante táctico para decir las cosas, puede tenerlo. Pero lo de Larreta, por eso hay que leerlo. Y Larreta ayer combinó dos componentes. El componente personal de blanquear una relación es casi una infidencia. Pero hace unas semanas estuve charlando con un empresario que tomaba este dato que lo que era Vox Populi hace muchos meses. Larreta no lo contara, lo tomaba como un rasgo de debilidad. Porque decía, si alguien que es una persona pública no puede abiertamente decir que cambió de pareja... No, dijo que está muy enamorado, que lo hace sonreír, que lo agranda... Bueno, ahora lo dice... No, pero interesante que lo leían como un dato de debilidad. Lo leían. Si Larreta no se anima a enfrentar porque hubo mucho ruido, hubo algunas críticas familiares y alguien que políticamente estaba usando esta... que podía ser como una debilidad, dice, si no se anima a resolver una cuestión de la vida personal en términos públicos, también es un mal indicio para un futuro presidente que tiene que tomar medidas muy pesadas y tener la decisión de tomar esas medidas pesadas. Pero por ahí, por eso lo vinculo, vos me hiciste el spoiler, pero vale la pena, porque Larreta también habló de su relación política con Mauricio Macri. No sé si vamos a ver ese videíto, ese fragmento, para entender, no solo hay que ver lo que dice, sino dónde lo dice, y un poco el rictus que pone Rodríguez Larreta cuando habla de Mauricio Macri. A ver. ¿Te enfrentarías en una interna, en un apaso con él? Mirá, mi decisión no dependería de la de él, que yo decida o no ser candidato, y si decido ser candidato no va a depender de lo que decida Mauricio ni ningún otro. Me parece sano que haya varias alternativas, varios candidatos, si fuera él, si fuera Gerardo Morales, Manes, quien sea, Vidal, Bullrich. O sea, tu decisión de ser candidato, o sea, con independencia de quienes sean los contrincantes, incluido Macri. Exactamente, mi decisión no depende de lo que haga Mauricio Macri con su candidatura ni ningún otro. Bueno, eso es explorar la idea de que es autónomo. Volvemos al punto, por eso se vincula lo personal y lo político. La idea de que la reta no tiene decisión. Me parece que sale a jugar, a tratar de explorar un perfil con más autonomía y con una capacidad de decidir más allá de lo que le imponga el sistema de Juntos por el Cambio y el Pro particularmente. Es una postura, si uno la explora, valga la redundancia, le escarga un poquito, uno sabe que hay una situación de debilidad ahí entre la reta y Mauricio Macri. Pero rápidamente vamos a complotar el... La expedición. Me gusta porque cambia de candidato y agarra el sombrero. Bueno, porque es así, es como tocar la... Muy bien, sí. Guado de Pedro, está explorando otra cosa. Guado de Pedro está con una libretita. Actual ministro de Interior, ¿no? Sí, haciendo numeritos, haciendo cálculos y le llegó una propuesta que tiene que ver con la PASO. Se ha hablado mucho de la idea de suspender la PASO. Sí. Pero le llegó una propuesta que está evaluando, tiene que ver con los números, pero que sugiere no eliminar la PASO, sino eliminar la obligatoriedad de hacer las PASO. Es decir, que no sea obligatorio, como actualmente que todos los argentinos tengan que ir a votar, más allá de que la concurrencia entre la PASO y la general varía bastante, porque como no hay sanción y qué sé yo, de hecho, en la última PASO, un poco pandémico también, votó 60% del padrón, ese primer dato. Pero también que no sea obligatorio para los partidos. Hoy los partidos, por más que tengan un candidato, igual tienen que ir a PASO. Sí. Entonces, le llegó... Termina siendo una primera vuelta, digamos. Termina siendo una encuesta grande, que además termina ordenando un poco el mapa, decir, bueno, este está mejor, este está peor. Termina, en general, beneficiando a las oposiciones. Termina diciendo quién es el mejor opositor para votar en contra de, ordena un poco el voto útil, el voto anti. Y eso es lo que está explorando Guado de Pedro. Se encuentra con algunas trabas en el camino. No está muy claro lo que quiere la Cámpora, no está muy claro lo que quiere ni Cristina Kirchner ni Máximo Kirchner, a pesar de que parecen estar validando la discusión. Y tampoco está muy claro, porque ha dado señales de manera negativa, el presidente de la nación, Alberto Fernández. Es decir, está explorando en un campo bastante minado, bastante difícil, porque quiere ir con una idea, que tampoco la tiene totalmente cerrada, pero ni siquiera puede ir a hacer los números afuera, porque no sabe cómo están los números adentro. Bueno, y último. Y para cerrar con la exploración, cerramos con el presidente, que hoy presentó tres ministras. Sí. El dato particular de las tres ministras es que prácticamente son cambios de ministros. Además, todo el resto de los gabinetes, por ejemplo, hoy se conoció el resto del equipo de trabajo, es el mismo equipo que venía secundando a Claudio Moroni en el Ministerio de Trabajo. Cambia, sale Moroni, entra Kelly Olmos y queda todo muy parecido. Algo similar con algún cambio menor va a ocurrir en desarrollo social. Dos áreas sensibles tiene que ver con revitalizar. Algunos cambios en la mayoría fueron forzados por dinámicas políticas o dinámicas personales, como es el caso de Moroni. Pero sobre todo, queda ver si la aparición de nuevos ministros logra darle alguna dinámica extra y logra sobre todo una dinámica política para el funcionamiento, algo que en el frente de todos últimamente no está funcionando. Gran exploración. Clarísimo. Dos cosas me quedan. Primero no sabía que había gente que compraba propiedades afuera en tarjeta. Para mí, un dato no es. Pagan los colegios. Gente que vio a Uruguay paga el colegio con la tarjeta. Y el otro dato es que nadie se animó a poner el sombrero al señor Néstor Restivo. ¿Restivo? Hay depósito, perdón. Está muy claro, está muy bien. Está muy bien. No, no se me hubiera ocurrido. No, no, no. De ninguna manera. Implacado. ¿Flor? ¿Flor no lo hizo? Sí, lo veo que sí. ¿Flor sí? ¿Ya cómo le va a quedar? Sí, flores modelo. Sí, flores modelo, flores modelo. Bueno, Néstor, avanzamos. Vamos a ver un videito. Ayer estuvo el ex presidente de la corte, Ricardo Lorenzetti, hablando por Zoom. Una jornada de una asociación que se llama AMJA, es la Asociación de Mujeres Juezas de la República Argentina. A Lorenzetti le gusta mucho en esta carrera que tiene para recuperar la presidencia. Más tarde o más temprano cree que va a terminar consiguiendolo. A lo mejor le gusta mucho hablar de los temas, las luchas de las mujeres y de las cuestiones ambientales. Habló mucho de eso. La charla fue muy larga, duró más de una hora. Pero en el contexto de esa charla se permitió meterse de lleno en la política. Varias veces coqueteó con la política. Ayer, en el contexto de lo que está pasando en la Argentina, Lorenzetti dijo esto. A ver. Esta desconexión cada vez más evidente entre un sector de la dirigencia que lo que discute son sus problemas y el resto de la población que entiende que no hay futuro así, es una de las tragedias importantes de nuestro siglo XXI. No tenemos que discutir más si vamos para adelante o para atrás o para la derecha o para la izquierda. Nos tiene que unir la conciencia de que hay un enemigo común y ese enemigo común es la decadencia. Tenemos que reaccionar. Fíjense en el fenómeno que hay en Europa hoy donde nadie se explica muy bien por qué hay partidos neonazis o triunfan personas que reivindican el nazismo o el fascismo. Pero eso tiene una explicación que es la frustración. Y la frustración viene porque hay muchas personas que se han desinteresado de los problemas reales de las personas. Varias reflexiones. La primera es que cada vez que un personaje de la política opina sobre lo que pasa en la justicia, suenan todas las alarmas, incluso especialmente las mediáticas, para decir que eso es una intromisión de un poder en el otro. Lo que acaba de hacer el, hasta hace 15 minutos, presidente de la corte, es opinar sobre política en el marco de una jornada académica y de juristas. No pasa nada. Total normalidad. La otra cuestión es que el poder judicial no se auto percibe como parte del problema. No, no, son los otros, pero es una cosa de el Spiderman. Entonces, la frustración, que es la base de lo que, según Ricardo Lorenzetti, genera el resurgimiento de ideas nazis o fascistas en Europa, Revolución Federal está en la Argentina y está investigada por el presunto intento de magnicidio a la vicepresidenta, las ideas de extrema derecha son consecuencia de la frustración. Y la frustración son los otros, nunca el poder judicial que, de la misma manera que uno puede auto percibirse como quiera, el poder judicial se auto percibe como el más exitoso de los tres poderes de la República Argentina. A ver, Néstor, invierto el sentido de la pregunta. ¿Qué significa? Porque hace poco Rosati también tuvo una definición también sobre los derechos y los recursos. Cuando estos personajes de la casta judicial toman esta definición, ¿es indicativo de qué? A tu criterio, ¿no? A ver, esto es una cuestión de opinión más que de información, las cosas se cuentan solas. Queda claro que el poder judicial cree que el problema está por afuera del poder judicial y que si pudieran gobernar los jueces, la Argentina sería un país mucho mejor. Me quedé pensando en eso, me quedé pensando. En aquel momento hubo una especie de fantasía de Lorenzetti y un entorno... De ser candidato. De convertirlo en la especie de salvador de la patria. ¿Pero quién los votaría? ¿En serio? ¿Querés que los votaría? Bueno, no, digo, también hay candidatos para todos. Imaginate que hay una elección a presidente y presentan 8 o 9. Sí, sí, sí. Todos piensan, pero estuvo esa idea. Por lo tanto, ese lugar de decir cosas desde una especie de atril intocable tiene un poco que ver esa lógica. De hecho, a mí lo que me sorprende es este tipo de declaraciones si son conscientes que estás en una especie de conversación entre los tuyos y no sabés que afuera... O todo lo contrario. Exactamente. Bueno, voy a ir a la tanda porque nos van a matar. Me van a asesinar, ¿viste? Soy la única que te escucho, García, la única que te escucho. Una tanda, por favor, ya venimos. Me pongo el sombrero. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense. Piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, Subastas Online. Liga Profesional de Fútbol Argentino. El decano sigue soñando. Busca una victoria que lo deje en la punta. Atlético Tucumán. Rosario Central. Fútbol ATP Masculino. Jueves a las 21.20. Televisión Pública. Puede haber un poco de fuego en la cocina, pero tu día nunca está en el horno. Tus días valen mucho. Protégelos con una cobertura de incendio. Zúrich. 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 Hay cosas que no pasan todos los días. Nisiquiera pasan todos los años. Que llevan esfuerzo y mucho trabajo. Hay sueños que por momentos parecen inalcanzables. Un destino difícil de lograr. Hasta que un día llegás. Los argentinos nos unimos para conquistar un sueño, En Credit Card te acompañamos para que cumplas el tuyo. Organizá tu cocina y armá tu set Tupperware con esta nueva colección. 10 entregas con un producto Tupper diferente para cada función. Optimizar espacio de guardado, proteger y almacenar alimentos o llevar tu vianda donde quieras. Además, recetas clásicas y otras originales para resolver tus viandas. Primera entrega más box Tupper a solo 1.299,90. Tu pelo está expuesto a diferentes factores que lo dañan. Descubrí el nuevo sedal con colágeno y vitamina C. Que regenera las fibras debilitadas de tu pelo y le devuelven la luminosidad. Viví tu pelo regenerado y luminoso como nunca antes con el nuevo sedal colágeno y vitamina C. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense. Piense solo en el especialista. Navidad Mercado, Subastas Online. La televisión pública presenta Mundialitas. Ricas golosinas con las historias más extraordinarias y fabulosas de los mundiales de fútbol. De todos los tiempos es el Mundial de Italia. En 1934, a Benito Mussolini no le interesa el fútbol. Pero sí quiere que el torneo se haga en su país y utilizarlo como propaganda y exaltación del nacionalismo. Con el fin de ganar el campeonato, ejerce presión para conseguir futbolistas sudamericanos de ascendencia italiana. Y lo logra. Llegan cuatro argentinos y un brasileño para reforzar al plantel. Los jugadores debían hacer el saludo fascista. Y en el partido inaugural, los once se cuadraron frente al palco oficial y lo saludan a él, en vez de ser saludados ellos. Antes de jugar la final frente a Checoslovaquia, se dirigió al DT y le dijo, Señor Pozos, usted es el responsable del éxito, pero que Dios lo ayude si llega a fracasar. Y obvio, salieron campeones. Te salvaste, Vitorio. En 1978, otra dictadura. Eligió el Mundial para alabar ante el mundo su nefasta y sangrienta imagen. Por supuesto que no se privaron de nada. La selección debía ganar por goleada a Perú. Antes de comenzar el encuentro y en lugar de ir a alentar a su selección, el dictador Videla ingresó al vestuario de los peruanos y le deseó suerte. Varios confesaron haberse sentido intimidados. Argentina goleó 6 a 0 y se desató una fiesta en el vestuario. De pronto, escucharon golpes en la puerta y apareció Videla, que pronunció esta frase. El objetivo era llegar a la final. Y ahora, vamos por el título. El equipo argentino dejó todo en la cancha por sus colores. Y días después, en un partidazo, ganaron el primer título mundial. Esto fue Mundialitas, exclusivo para la televisión pública. En cualquier momento, volvemos con más grajeas de los mundiales de fútbol. De todos los tiempos. Muy bien, seguimos en Desiguales. Siempre es interesante saber cómo se ve todo esto que charlamos en lo que va el programa desde esa trinchera que significan las intendencias. El contacto directo, digamos, con ciudadanos y ciudadanas en su devenir común. Está en línea, para charlar un rato con nosotros, Pablo Zurro. Es intendente de Pehuajó. Pablo, ¿cómo estás? Lucila Trujillo, Pablo Caruso en Desiguales saludamos. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo te va? Un gusto hablar con ustedes. Muchas gracias por llamarnos. Para nosotros también, Pablo. Muy amable. Bueno, eso. Frente a esta situación, la complejidad de lo económico, el discurso político muy violento en algún punto, ¿cómo se contrasta con lo que tenés que lidiar día a día en Pehuajó? No, mira, me parece que hay que dividirlo, que no es... Que hay que dividirlo en varias partes. Primero, nuestro gobierno, más allá de las expectativas que tenía todo el mundo y más allá de la pandemia y de la pospandemia y de la herencia macrista, que ya es indiscutible, salvo para los medios hegemónicos, ya es indiscutible, me parece que a nuestro gobierno le faltó algo de, por decirlo de alguna manera, de no ser ofensivo, de valentía. Y después, bueno, es complejo porque yo soy uno... Está descartado, yo soy ultra kirchnerista y fana de Cristina. Yo creo que nosotros no tenemos que bajar las banderas. Y hay muchas banderas en que las tenemos que seguir pregonando todos los días porque somos militantes y porque realmente en un mundo complejo y en un apriete que recibimos, y no tengo nada con más, a todo lo contrario, porque por lo menos ordenó algo del desorden de Guzmán y compañía, pero bueno, nosotros le terminamos pagando a los especuladores un dólar a doscientos para que por favor vendan el grano. Y no solo eso, sino que después se enojaron porque no le dejábamos comprar dólar a ahorro. Me parece que hay muchas banderas con las cuales no hay que bajar y bueno, sobre todo hay que ser mucho más enérgico para poder bajar la inflación porque por más que los gremios o los bancarios, a los cuales no estoy hablando mal, al contrario, tengo mucho respeto, consigan el 95%, siempre la inflación te va comiendo. Pablo, es mucho mejor bajar la inflación y no aumentar los sueldos, es mejor bajar la inflación y aumentar los sueldos. ¿Cómo traducís en lo concreto, en acciones concretas políticas, cómo traducirías esa valentía hoy, más allá de lo que pasó, digamos? No, ¿cómo traducirías esta valentía? En distintas cosas. Primero, en un fuerte, con el poder que te da el pueblo, con un poder policial, con el poder que te da el pueblo, ser más duro, por ejemplo, a ver, denos a nosotros un arma jurídica, un arma jurídica no, denos un argumento jurídico para poder cerrar la anónima. Porque la verdad, que ver lo que dijo el presidente de la anónima, estar en Pehuajó a 365 kilómetros de Buenos Aires, ves que aumentan los precios cuando quieres, bueno, quieren que todos participemos. Intendente, ¿no sería más que cerrar, poner en práctica la ley de defensa de la competencia o instrumentos que hoy existen? No, no, tenés razón, Luli. Dije cerrar como, porque, a ver, ¿qué haríamos nosotros si no vamos, los retamos, les bajamos, cuál sería? Me parece que tenemos que tener una participación popular más masiva. Acá hay una cosa que es bien clara, el consenso es una gilada para la clase media. Acá hay un proyecto de país y otro proyecto de país totalmente antagónico. Bueno, hay que ser respetuosos. El que gana gobierno, ahora sí, cuando ganás, no se llevas a cabo todo lo que tenías pensado. Ahí estaba viendo lo de Lorenzetti, impresentable. El primer problema de la Argentina es la justicia, porque está el Partido Judicial, que juega su partido, como el vergonzoso Luciani, fíjense lo de Luciani, parece que está Luciani y después Dios. Luciani dice, o es esto o es la corrupción. Yo pensé que era fiscal Luciani. Así que también decide sobre la vida de Cristina y de todos. Está el Partido Judicial y algo de la justicia. Y aparte de la justicia, muchachos, se acabó. La justicia tiene que ser democrática, renovable, cada cinco años. Son eternos. A ustedes lo sacan si tienen un mal programa. A nosotros lo sacan si hacemos una mala elección. A un maestro lo sacan con un sumario. ¿Y a la justicia qué hacen? ¿Y quién lo saca? Está todo mal la justicia, pero mal. Bueno, y Lorenzetti, si quiere ser predicador, que se presente elecciones. Ni los vecinos lo votan a Lorenzetti. ¿Quién lo va a votar? Le quiero preguntar por su opinión con respecto a las PASO, si entiende que tienen que ser obligatorias, si entiende que deberían eliminarse. ¿Qué le parece? A mí me parece que en el contexto de todos los que, durante tantos años, dijeron que no servían, y ahora dicen que sirve, porque hasta decían el gasto. Bueno, ahora es mucho más gasto. Habría que eliminarlas. ¿Usted está de acuerdo con eliminarlas? Hay algunos compañeros que no tienen que ser terminosos, porque terminan siendo funcionales a la derecha. Y hay tres o cuatro cosas para tirar, para hacer más allá de bajar la inflación, que lo primero es. Pero después, por ejemplo, si Alberto se quisiera posicionar como algo más de lo que ha sido, podría derogar el decreto de Macri y poner en vigencia mañana la ley de medios. Tendríamos que empezar a charlar no solo de la pobreza estructural que existe, porque hay un millón trescientos mil planes, y por qué no bajamos los planes, incorporamos más trabajo, porque en realidad hay una torta totalmente desigual en la redistribución, y esto también frena el avance de los trabajadores. ¿Por qué no se podría unificar la CGT? Porque en realidad una parte de la CGT parece un club de amigos, con tres personas que negocian. En cambio, se podría unificar una CGT con la CTA adentro y ser una CGT más combativa. Y bueno, tendríamos que empezar a trabajar... Eso lo decide la clase trabajadora, no lo decide la política. Sí, por supuesto. Es una idea, sí, por supuesto. Y tendríamos que empezar, por ejemplo, a debatir, porque también es importante, a debatir la despenalización de la droga, porque es un negocio para policías, para políticos, para jueces, y bueno, también golpea mucho a un sector de los jóvenes, porque aparte son usados... ¿Habla del consumo de cannabis en particular? No, no, no hablo de las drogas blandas, despenalizarla, como la ley seca en Estados Unidos. A ver, fumarse un porro o dos, yo no lo recomiendo, pero yo no lo recomiendo, pero ¿a quién terminamos agarrando nosotros? Nosotros peleamos con los narcotraficantes, pero terminamos agarrando a algunos perequiles. Bueno, para que eso se termine, tendríamos que despenalizarla, se acaba el negocio para muchos, ¿eh? Y bueno, y obvio que después... Fíjate lo grave que es, que cuando un pibe nosotros lo mandamos a una granja, solo el 30% se recupera. Hay muchísimas cosas para hacer, obvio que la primera es bajar la pobreza, ¿eh? Y la comida, pero después, hay muchas otras medidas para tomar... A ver, Pablo, quiero hacer una consulta, porque cada una de las cosas que menciona son muy interesantes para abrir discusiones. Me voy a quedar con el origen de todo, que es, usted le achaca al gobierno que no tiene esa valentía. ¿Cuál es el rol de Cristina hoy? Porque, ya sea por acción, o por omisión de crítica, está convalidando las decisiones que se han tomado desde la asunción de masa. Bueno, yo no soy vocero de Cristina. No, pero se lo pregunto por su... Yo te voy a contestar con los... ¿Ustedes pregúntenme lo que quieran? No, no. No, ¿cómo lee, cómo interpreta el momento de Cristina hoy? ¿Y qué otra opción le quedaría más? No le podemos pedir a Cristina. Lo que pasa es que Cristina es la esperanza que nos queda en el futuro. ¿Por qué? Porque en los 12 años de Néstor y Cristina realmente se tomaron medidas de avanzada, de derechos y de todo lo que se te pueda ocurrir hasta la ley de matrimonio igualitario, que solo el 25% la aprobábamos, o decíamos que estaba bien, y ahora la aprueba el 80%. Bueno, ¿qué más se le puede pedir a Cristina cuando Cristina es muy ilegalista? Y es obvio, ella fue a cumplir un rol en el Congreso, porque si no, ¿qué iban a decir? Maneja todo Cristina. Bueno, cuando Cristina... Obvio que esta medida la debe haber avalado Cristina. ¿Qué otra opción quedaba? A mí no me gusta pagarle 200 pesos la soja, pero ¿qué otra opción quedaba? Quedaba una opción anterior al gobierno de Fernández de decretar una emergencia y plantearnos que hay que vender la soja. Y ya sé lo que me dijo el de Córdoba. Pablo, ¿no hay una selección medio, cómo decirlo, voluntarista u ocasional de la correlación de fuerzas? Porque para algunas cosas no quedaba otra y sin embargo se le pide al gobierno que haga un montón de cosas que no sé si tiene, ni lo voto en el Congreso, ni tanto acompañamiento de la gente en la calle como para poder llevarlo hacia adelante. Nos queda un minuto, quiero decirlo, porque el fútbol nos va a barrer. La correlación de fuerzas, si vos, vienen 15 personas, si te dicen, vos la chocás, ¿no? Bueno, te ganan una vez, vos la volvés a chocar, ¿te gano otra vez? Sí. Ahora, si no la chocás, si no la chocás a la derecha, si no los chocás, digo bien, dentro de la democracia, si no avanzás, si no hablas, por más que te judicialicen, porque yo estoy judicializado hasta las manos, si no hablas, si no hablas, cada vez avanzar más. No te fijé en la correlación de fuerzas. La única batalla que se pierde es la que no se da. Intendente, gracias, como siempre, por su tiempo. Un gran abrazo. Gracias. Nos tenemos que ir antes, atención, porque vos tenés ahí la información de SIC, porque mañana, acá está, elecciones en Brasil, el gigante decide parte 2 de SIC, periodismo textual, esto de cara, por supuesto, al balotaje del próximo 30 de octubre, cuando se votan entre Lula y Bolsonaro. Falta nada, 15 días. Bueno, esto, por supuesto, esto viene mañana, luego de Desiguales. No, claro, Desiguales no está los viernes, en nuestro horario. El domingo, en Desiguales, modo domingo, tranqui, ya terminamos. Ya no, vamos, vámonos. Desiguales, puede venir ahí un amigo que vino a visitarnos también, si quiere colaborar. El domingo, modo desiguales, no, tuyo. El domingo, modo desiguales, del fin de semana, bien, Héctor Recalde, muy interesante, primero porque juega una parada del Consejo de la Magistratura, pero además con toda su experiencia ante el recambio de ministro, ministro de Trabajo, toda su experiencia en ese ámbito. Y se viene, Gustavo Kuckner, Miguel Osobi, muchachos. Chau. hasta el domingo a las 9. Vamos, ganas. ¡Gracias!